Recientemente en TheBineOfFacialCrepentance la acaban de actualizar en la versión de consolas En este video vamos a repasar los cambios más importantes y al mismo tiempo interesantes Entonces comencemos Al elegir cualquier personaje como The Lost o Tainted Lost Al utilizar la HoriGuard se te pondrá un iconito ahí en esta parte Podremos cambiar el idioma del juego en opciones Y aquí donde dice español podremos elegir tanto el español como inglés o ruso Entonces es algo muy bueno que ayuda a los jugadores nuevos a entender mejor el juego Ahora Tainted Lazaro es como en la versión de PC Como ven aquí está un objeto Y si lo agarramos Podremos utilizar otro Tú al momento de explotar la máquina de donaciones Ahora te dará más monedas pero se quebrará completamente Ya no la podrás meter ni volver a sacar más monedas Ese es un cambio que seguramente lo dará muchísimo Pero al menos para mí está bastante bien Ahora tú al momento de ir con Tainted Eden La animación de cuando la transición del piso como ven Ahora es completamente nueva y mejorada Se le bajó tanto la rapidez con la que hace el estuernudo Tainted Azazel Y también ahora El rayo de Brimstone este de Tainted Azazel también dura mucho menos Es un cambio que pues también le va a doler a muchos Y pues eso es algo que hará que muchos dejen de jugar Tainted Azazel ya no puede ser dañado de ninguna forma Como ven Le disparo y no le pasa nada También le pasa lo mismo con las bombas Creo Creo que tampoco se le puede hacer daño por bomba Y pues eso Por todo lo demás estoy estando igual Al menos entonces es artificial que no veo que haya mejorado Pero en sí es un dato que le va a arrenar a muchos la vida al momento de jugar con Tainted Creo que Creo que esto fue un cambio Aunque si no Si no es un cambio Si eso ya está desde el principio Díganme en los comentarios ya que se me confundió con esto Ahora Con Tainted Lilith Al momento de perder De quedar A medio corazón Aquí No sé cómo funciona esto bien Pero yo lo vi Mira Ahí Me convertí como en un diablo O algo así Tengo esto Funciona como un cuchillo de mamá También mis amigos estos tienen un cuchillo de mamá Realmente hay que salir de la sala Ya no lo pierdo No sé cómo funciona esto Entonces estaría muy agradecido que me lo explicaran en los comentarios También díganme si me equivoqué Y esto no era un cambio Sino que ya estaba Ahora El lanzamiento de Tainted Azazel puede ser mejorado Con Tears Obviamente Es una pequeña curiosidad Las nuevas traducciones son Curiosas Curiosas más que nada Ahora Los finales Tanto el principio Como el epílogo Están traducidos con subtítulos En caso de que tú le hayas cambiado el idioma Lo cual Es bastante bueno Bueno Sí Es algo muy curioso También si se lo preguntaban El final 21 También fue cambiado Como ven Creo que también tiene subtítulos Y hoy check dibujando Sí También tiene subtítulos Creo que todos los finales que tienen voces Tienen subtítulos Por lo que Si no es así Me gustaría que lo dejaran por los comentarios Y también se pasen a chequear estas cosas Se supone que hay nuevos objetos Pero a mí Nunca me salen Pero en sí hay nuevos objetos Creo que se llaman Las hay Otro que no me acuerdo Y otro que no me acuerdo Entonces búsquenlos Y sí Hay nuevos objetos Creo que te dan daño Y suerte O algo así No lo sé Pero A mí no me salen Nunca Nunca me salen Son algo raros Para de ver Al menos para mí ¡Suscríbete!